Para la venta. En la planta baja es una sala. El sofá es a la derecha del hotel. La cocina es bajo de frustración para nuevos accesorios. En la primera pieza es dormitorio grande. Es grande cortina. A la derecha del dormitorio es un baño. Es grande tina y pequeño lavaje. En la ática es dormitorio para hijos. Es grande animale en la silla. A la izquierda del dormitorio es sala. La masita es a la izquierda del sofá y a la izquierda de la labra. Gracias. Adiós.